A ver, a ver, sí, no se preocupe, yo le voy a enviar todos los correos para que pueda ver la solicitud. Está bien, está bien. Ah, un momento, por favor, ¿qué me están llamando? Dios mío, hoy he tenido más trabajo que nunca. A ver, ¿quién me está llamando? Ah, ya, ¿aló? Hola, jefa, ¿cómo está? Sí, hoy tengo que ir al trabajo. Que se presentó una emergencia. Ah, Dios mío, es que no tengo con quién dejar a las niñas. Justo las niñas están aquí en casa. Sí, es urgente. Bueno, no se preocupe, jefa, yo voy a ver qué hago. Sí, 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 está bien, está bien, no se preocupe. Ah, no puede ser, no puede ser. ¿Ahora con quién voy a dejar a las niñas? Tengo que irme al trabajo ahorita, tengo que estar a las 10 y media de la mañana y son las 10 de la mañana. ¿Y ahora cómo voy a hacer? Simba ya está en el trabajo y las niñas se tienen que quedar con quién. Voy a terminar esta reunión. Ok, ¿cómo les seguía diciendo? Sí, envíame su correo, por favor, y yo le estaré enviando toda la información. Ok, está bien, hasta luego. Disculpe la espera. Ok, voy a hablar con las... Ah, voy a hablar con la señora Margarita. ¿Algo se me ha de ocurrir? Ay, aquí está señora Margarita, yo la estaba buscando. Hola Nala, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Por qué te veo tan alterada? Ay, adivine qué. Me acaban de llamar que necesito ir urgente al trabajo. ¿Qué le parece? Y ahora estoy aquí con las niñas en casa. Si quiere, me las puede dejar a mí, no hay problema. Pero es que me voy a demorar. Yo creo que en unas 3 horas llego, es que ocurrió una emergencia y cuando pasan estas cosas, este, hay que otra vez ingresar toda la información al computador. Ay, esto es un trabajo duro. No te preocupes, yo las cuido. Este, tú ve tranquila. ¿En serio? Ay, le agradezco tanto. Voy a hablar con las niñas para que estén al tanto de todo. Ah, y le iba a pedir un favor. Si me puede recoger todo este desastre que está aquí. Es que el fin de semana estuve súper full de trabajo y no pude. Ya vuelvo. Muchas gracias. ¿Estás viendo, Samantito, que yo sí alcanzo? Mira esto, mira esto. Alcanzo y me voy para la calle. Tú no puedes porque yo soy grande. Mira, te voy a prestar mis lentes un ratito. Qué guapa que te ves. Estás bien hermosa, ¿sí? A ver, niñas. Hola, Keara y Kearis. Qué guapa. Aquí están. Susan, ¿qué estás haciendo? Cariño, ¿qué haces con las llaves de la casa? Dame acá eso. Las niñas no pueden tocar ni jugar con las llaves de la casa. A pesar de que son, parecen de juguete, pero no pueden. Ay, mira, Samantita está bien emocionada. Samantita, ¿qué estás haciendo? A ver, niñas. Necesito hablar con ustedes rápidamente. A ver, me queda poco tiempo. Samantita, presta atención. Adivinen qué. Van de llamar del trabajo que me tengo que ir ahorita en este momento. Sí, ya va. Antes que me vayan a decir algo. Me tengo que ir ahorita porque se presentó una emergencia. Parece que se borraron unos datos y necesito estar allí. Yo soy la que agrega todos los datos a las computadoras. Y bueno, cuando hay este tipo de emergencias, tengo que estar presente. Le dije a la señora Margarita para que se quede cuidándolas a ustedes. ¿Qué te parece, cariño? Está bien, mano. No pasa nada. Nosotros vamos a quedar aquí. Yo voy a curar la Samantita, ¿verdad, Samantita? Ay, Samantita, ya estás dando pasitos. Bueno, lo que les quiero pedir es que se porten bien y hagan mucho caso, por favor. Y nada, estar jugando con las llaves de la casa. Bueno, me tengo que ir, cariño, en la nevera y comida. Ya le digo a la señora Margarita que le sirva, por favor. Las amo muchísimo. Voy a recoger mis cosas y me voy. Margarita, vi a las niñas jugando con las llaves de la casa, por favor. Para que usted esté al pendiente y no se las dé. Ay, no te preocupes, Nala. Sí, yo las voy a guardar. Y también le quería comentar que en la refri hay comida para que les dé también. Bueno, me tengo que ir. Muchas gracias, de verdad le agradezco. Le voy a pagar horas extra. Escurrir una idea. Como la señora Margarita no puede estar pendiente de las chiquillas, lo que voy a hacer es buscar la cámara y la voy a poner para yo ver a las niñas desde mi teléfono. Y así puedo estar más tranquila porque es que ella tiene que hacer tantas cosas aquí en la casa y estar pendiente de las chiquillas es un poco complicado. Entonces le voy a ayudar viéndolas por cámara. A ver, ¿dónde será que les puedo instalar? Le voy a instalar una cámara para yo ver a las chicas también desde mi trabajo. Este, porque sé que usted se va a ocupar. Entonces, bueno, necesito estar pendiente porque ellas son bien tremendas. Ah, voy a ponerlas un poco más acá. Y aquí. Yo creo que aquí abarcará toda la casa. A ver, voy a revisar mi teléfono. Ah, perfecto. Ahora sí. Bueno, señora Margarita, gracias. Y recuerde que le voy a dar este pago doble. Chao, niñas. Me tengo que ir. Ya saben, nada de estar jugando a la puerta de la casa y haciéndole caso a la señora. Por favor, ya vuelvo, chiquillas. Ay, Dios mío, ¿qué hora es? Es súper tarde. Necesito que abran una avenida para comprarme un carro. Esto de estarme yendo en tren me hace perder muchísimo tiempo. ¡Guau! ¡Qué bellas esas gorras! Me encantan todas estas tiendas del nuevo boulevard. Ay, Dios mío, ¿cuánto más falta para llegar a la estación de tren? A ver, ah, por fin. Ya llegué. De verdad, necesito que habiliten autos para manejar. Ay, pierdo mucho tiempo. A ver, necesito sacar ahora efectivo. Y voy a comprar un tiquete. A ver. Perfecto. Aquí está, por acá. Ay, listo, listo. Qué bueno. Hay muchísima gente esperando el tren. Ay, Dios mío, espero que no se demore tanto. Ahí sí que voy a llegar súper, súper tarde al trabajo. A ver. Ay, por favor, tren. Apúrate, apúrate. ¿Qué me dijeron a las 10 y media? Son las 10 y 20. Ay, por fin. Ay, pero esto está re full. Dios mío, ojalá se bajen personas aquí. Dios mío, pero qué lleno que está. Buscaré a ver si hay un asiento por aquí. A ver, aquí estoy. Ay, bueno, Nala. Respira, que todo va a estar bien. Ya vas a llegar al trabajo. Ay, sí, 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 sí. Arranca, arranca, porque tengo que llegar súper rápido. A ver, Samantita. ¿Sabes que yo tengo un amigo aquí? Es mi vecino que está aquí al lado. ¿Es para podamos jugar con él? Mamá, no. Sí, o sea que mamá dijo que no. Pero es que yo quiero ir a visitarle un rato. ¿Qué te parece si buscamos las llaves? Mamá, no. A ver, niña, su madre me dijo que les diera de comer. Por favor, vengan a la mesa. Aquí está ya todo servido. Vengan aquí. Ya, Margarita. Ya vamos a ir, Samantita. Tienes que irte conmigo a la casa de vecino para jugar. ¿Para qué es que es divertido? Quédate aquí en la cuadra de aquí, de la calle. Mamá, no. Ya, ¿sí o sí? Ay, muestrasas, de verdad. Yo voy a buscar las llaves y me voy a ir yo sola. ¿Dónde será la casa de esta señora? Por fin ya le pudimos reparar la televisión. Ah, me parece que es acá. Ya vuelvo, chicas. ¿Están tocando el timbre? Ya vuelvo. Ay, la señora Ana la dejó esto aquí andando. Ah, creo que debería detendérselo. Oh, ups. O metérselo a la secadora. A ver, ¿era esto? ¿Y la ropita? Un momento, por favor. Ya voy, ya voy. Ahora sí. A ver, Samantita, párate de allí que te vas a ensuciar, cariño. Sí, buenas. Hola, es un paquete para la señora Nala. Ah, sí, es que ya no se encuentra. Dígame, ¿me puede dejar a mí? Sí, es la televisión que se había averiado y ya está lista. ¿Sí puede pasar e instalarle, por favor? Claro que sí, claro que sí. Buenas, ¿usted quién es? Vengo a colocar la televisión. Ah, quiero hacer lo que mi mamá me dijo que usted dejó esta llave maestra aquí. Para que se la lleve, por favor. Ah, muchas gracias, muchas gracias. A ver, listo, eso sería todo. Muchas gracias, ¿ya la señora la dejó cancelando? Sí, sí, ya todo está pago. Hasta luego. Chao, niñas. ¡Por fin ya tenemos la televisión! Ya le voy a dar una fruta a Samantita, cómetela toda. Chicas, voy a seguir limpiando, por favor. Ay, bueno, voy a dejar estas llaves por aquí. La señora me dijo que las dejara por acá, ok. Y ahora sí, me voy a seguir a limpiar. ¡SAMANTITA! ¡SAMANTITA! Está todo lo que hace es jugar, jugar y jugar. Vamos a comer la comida. ¡Delicioso! ¡Y el jugo! ¡Riquísimo! Voy a apagar la tele y me voy a ir para la calle. La señora Margarita dejó las llaves por aquí. ¡SAMANTITA! Vamos para la casa del vecino. ¡No llores! No chile, ¿por qué vas a chillar? ¡Mamá no! Sí, mamá dice que no, pero es solo un ratito, vamos. Le voy a escribir al vecino de la tablet. Le voy a decir que voy a un camino para allá, ¿ok? ¡Qué raro! Me ha escrito Susan. Ah, me dice que va a venir a la casa con su hermana. ¡Ah, perfecto! Entonces mejor me quedo aquí y no voy a salir. Así juego con ellas un rato a la pelota. ¿Estás preparada? No puedes tener miedo, las niñas no tienen miedo. Ven aquí. Vas a tener que gatear porque todavía no sabes caminar, entonces tienes que gatear. Es asquialandito. Bravo, bravo, bravísimo. Me parece genial. ¿Qué te ha parecido, Nala? Pues yo creo que sí, eso está súper, súper bien. Bueno, ya voy a colocar todos los datos en la computadora, todos los que se borraron y le voy a ayudar, ¿ok? Ay, guau. ¿Qué me haría yo sin ti esta bien, Nala? Te voy a tener que hacer un aumento de salario. Ay, muchas gracias, si lo necesito. Pues ya vuelvo, ya vuelvo. A ver, ¿qué tengo que hacer por aquí? Perfecto. Ay, Dios mío. ¿Cuántos correos se han borrado? Un momento. Voy a ver a las niñas. A ver. A ver, a ver. ¡Dios mío! ¿Qué es esto? Las niñas se han salido de casa. Ay, Dios mío. ¿Dónde está la señora Margarita que ni siquiera está pendiente de las chiquillas? Ya mismo la voy a llamar. Ya le voy a marcar. Ay, Dios mío. Señora Margarita, las niñas se han salido de la casa. Las acabo de ver por cámara. ¿Usted qué estaba haciendo? Ah, sí, bueno, disculpe. Sí estaba limpiando. Dios mío, es que no es su culpa. Yo le puse a cuidar a las niñas en este momento y sé que estaba, era usted limpiando. Lo siento mucho. Ya me voy a ir rápido a la casa. Termino aquí y me voy. Por favor, ¿la puede buscar? ¿Ve si está en la avenida o dónde estarán? Mamatita, ¿estás cansada? Mami, no. Ya vamos a llegar a la casa del vecino, ven. Esta sigue gateando, te va a doler las rodillas. Vamos, vente. ¡Vecino de mi corazón! Hola, Susan, ¿cómo estás? Vine a visitarte un rato porque es que estaba aburrida en casa ahí y me vine con las llaves como una niña grande. ¿Y tu mamá te dio permiso? Sí, mi mamá nos dio permiso. Bueno, ¿qué les parece si jugamos un rato a la pelota? Sí, aquí está mi hermanita, vamos a jugar todos juntos, ¿vale? Voy a dejar las llaves por aquí, ¿vale? Está bien, vamos a jugar. Vengan, chiquillas. Ay, Dios mío, es que no puede ser cuánto he caminado. Ya mismo voy a llamar a Simba. ¿Aló? Hola, cariño, ¿adivina qué? Tus chiquillas se escaparon de la casa. Sí, las dos. Una gateando y la otra caminando. Es que las tuve que dejar porque me tuve que ir a una reunión de trabajo urgente. Se borraron todos los datos de la oficina. Sí, ¿qué te parece? Y las dejé con la señora Margarita y pues... Ella se ocupó limpiando. Y estas niñas que son más pilas, ¿agarraron la llave y se fueron a la calle? Sí, ya mismo les estoy buscando. Creo que están en casa del vecino. Espero que sí. Dale, no te preocupes, cualquier cosa te aviso. Ay, no puede ser, Dios mío, no puede ser esto. Sí, no te preocupes, ya mismo te llamo. ¿Cuándo? Este, con ellas. Sí, hay que castigarlas. Esto no puede volver a suceder. ¡Dios mío, por las barbas de mi abuelo! O sea, ¿qué haces tú aquí? Lo siento, además que me... Me gusta salir a pasear un rato con mi hermanita. ¿Cómo es posible que te hayas escapado de casa y yo te haya descubierto por las cámaras? Y ni siquiera hayas avisado y te le escapaste a la señora Margarita. ¡Qué falta de respeto, Susana, de verdad! Ya estoy cansada. Hablé con tu papá. Me dijo que hay que castigarte a ti y a tu hermana. ¡Mamá, mamá! ¡Cómo, gemala! Tú también te quisiste venir por acá. Estabas jateando porque quería salir de la casa. Tú me hiciste. Pues ya no me parece que estén peleando. Discúlpame, amiguito. Este, no es contigo el problema. No se preocupe, señora Nala. Sí, lo que pasa es que la Susan se escapó, me quitó las llaves y nadie sabía dónde ella estaba. Entonces lo siento mucho por venir a hacer espectáculos en tu casa. Ahora sí, niñas, se me van a la casa y las dos están completamente castigadas. Pasan los días y voy creciendo. Las estrellas mi camino guiarán. Y aunque no sé qué pasará, mi diario me escuchará.